Iniciamos este bloque con informaciones del espacio, específicamente de nuestra estrella. En los últimos 12 meses, la actividad solar ha estado por encima de lo normal. El Sol ha liberado decenas de llamaradas clase C o débil y M, moderada, situación que no representa ningún peligro para el planeta. Sin embargo, las emisiones más poderosas, las clase X, también han aparecido en nuestro astro. La llamarada clase X más reciente ocurrió el 5 de mayo pasado, precedida por varias más en los primeros meses de este año. Para hablarnos de este y otros temas, tenemos en Agenda Climática a una digna representación de la Sociedad Astronómica Dominicana, Manuel Grullón, director de observación de AstroDom y Rafael Colón, director de comunicaciones de dicha entidad. Manuel, iniciamos contigo. ¿La disminución de la actividad solar significa que el máximo solar está llegando a su final? Muy buena pregunta. Los ciclos solares están divididos en periodos de 11 años, que sumados en 11 años hace un periodo completo y hace 22. ¿Qué sucede? Estamos actualmente saliendo de un periodo de máxima actividad solar. O sea, la actividad solar, el máximo, terminó en el año 2012. Esto no quiere decir que después del 2012 el sol va a estar tranquilo, sino que hay un proceso en el que él, como por decirlo en un algor popular que se puede entender, va apagando los motores, o sea, va disminuyendo su actividad con relación a los campos magnéticos y esto hace que haya menos actividad solar eventualmente. Ya a partir del 2012 hemos ido viendo cómo la mayoría de la actividad solar, manchas y explosiones solares significativas, ha ido disminuyendo. Porque nos dirigimos a una actividad, a un periodo de mínimo solar, que va a durar también aproximadamente 11 años. Luego de los aproximadamente 11 años va a comenzar el ciclo de actividad solar nuevamente, que no es un switch que se prende, prendido y apagado, sino que es un proceso que al final de los aproximadamente 11 años, que iniciaron en el 2012, él va a comenzar a tener más actividad igual que como tuvo en los 11 años anteriores al 2012. O sea, que fue el periodo donde él tuvo más actividad solar. Esto es algo que está registrado, lo pueden las personas interesadas, lo pueden verificar en internet. Aproximadamente hace más de 90 años se está llevando registro escrito, científico organizado de la actividad solar, de manera que se pueden hacer ciertas predicciones con un gran nivel de certeza, pero en la ciencia de la astronomía y principalmente el Sol es una estrella a la cual estudiamos a distancia. Hay eventos que pueden surgir sin ningún aviso porque no conocemos del todo la mayoría de las causas de los procesos que generan las actividades de algunos fenómenos. Pero ya básicamente podemos esperar y lo podemos verificar, lo verificaremos en las noticias y en los informes que el Sol está entrando a una época donde va a haber un mínimo solar, pero verdaderamente esta ha sido una entrada a un mínimo solar muy activa. Manuel, ¿hasta qué punto es preocupante para el planeta este tipo de llamaradas solares? ¿Qué peligro se representa para la Tierra? Preocupante, preocupante de que va a pasar algo malo, quizás no, pero sí preocupante de que hay que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que cada vez depende más de la tecnología y tormentas solares de algunos tipos, o sea, clasificadas como fuertes, que se dice de otra manera, pero no voy a usar el término tecnicismo porque es un poco confuso, o sea, un reglo de letras con números. Pero cuando hay explosiones solares significativas hay que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque una explosión solar significativa que nos diera de manera directa podría tener un fuerte efecto en la electricidad, en las telecomunicaciones y en países como nosotros, República Dominicana, quizás esto no sea algo muy grande, que afecte mucho. Pero en otros países que son mucho más desarrollados que nosotros, pues imagínate un día que haya por una explosión solar se quemen redes eléctricas y haya un apagón de una semana. Entonces, en este país un apagón de una semana es catastrófico, pero la gente, la población tiene cierto, no sé, vamos a decir el conocimiento o costumbre de este fenómeno, de esta situación. Pero en un país desarrollado por ejemplo como Canadá, en una ciudad como Toronto en invierno, que haya un apagón de una semana, suponiendo en el cuadro de que la actividad solar en diciembre haga un daño eléctrico. Sería un poco preocupante porque esto obtendría servicios de calefacción y de salud básicos que son para el bienestar de la población. O sea, no es que el sol es una fábrica de catástrofes, pero sí tiene la posibilidad de generar eventos que sean potencialmente catastróficos para poblaciones humanas. A propósito, Manuel, ¿está preparada la civilización, el planeta, para enfrentar una llamarada solar de gran magnitud? Bueno, entre el lapso de lo que suceda y que lleguen los efectos, pasarían algunos dos, tres, cuatro días, pero no hay un lapso de tiempo para prevenir y hacer cosas de que, o sea, que pudieran mitigar el efecto. En el último máximo solar, en el 2012, pasó una llamarada solar del tipo que fue el evento Carrington. De hecho, nosotros en Astrología, un grupo de personas, tuvimos tanta suerte, claro, no lo sabíamos en ese momento, que vimos cuando sucedió este evento porque estábamos observando el sol en ese momento. Y de hecho, creo que hasta está en video grabado por un celularcito. El caso es que nos pasó a una semana de distancia. O sea, si el evento hubiera pasado una semana, con una semana de tiempo de diferencia, nos hubiera golpeado de lleno. No nos golpeó, o sea, no nos dio a la tierra. Es como el ejemplo que puse en la pregunta anterior. Yo tomé una piedra y le tiré con una piedra, le tiré un vehículo, el vehículo corrió. Cuando la piedra llegó donde el vehículo estaba, ya el vehículo no estaba ahí. Cuando los efectos de esa explosión, de esa llamarada solar, que fue inmensa, tú lo que le interese, lo pueden buscar en YouTube videos de eso. Eso fue, me parece, la semana del 7 al 12 de julio del 2012. Esa explosión, esa llamarada solar, tú ves como que se desprendió un pedazo del sol y salió. O sea, fue muy grande, pero no nos dio directamente por una semana, por siete días. Si nos hubiera dado, es posible que este programa no hubiera sido siendo grabado, no porque estaríamos muertos, sino porque no habría manera de transmitirlo, aún hoy. Bien, definitivamente que no deja de ser preocupante, Manuel, esta situación, esta amenaza latente de las llamaradas solares. Y también nos acompaña en el día de hoy Rafael Colón, director de comunicaciones y de la comunidad virtual de la Sociedad Astronómica Dominicana. Rafael, ¿tiene Astrodon las herramientas para observar este tipo de evento astronómico, como son las llamaradas, las manchas solares, las eyecciones coronarias y de plasma? ¿Con qué cuenta Astrodon? Actualmente hemos recibido una gran ayuda, una donación importante de un telescopio solar con capacidad para observaciones en hidrógeno alfa. Esto lo hemos recibido de la asociación Charlie Bates Solar Astronomy Project, que tiene como sede Atlanta, Estados Unidos. Esta fundación sin fines de lucro fue fundada por Stephen Ramsden. Es una persona que dedica su tiempo completo a llevar astronomía a los centros escolares de toda el área de Estados Unidos. Y este proyecto, él lo ha querido expandir a todo el mundo. Actualmente, República Dominicana, Sociedad Astronómica Dominicana, es el encargado de hacer este trabajo en el país, con esos equipos y accesorios que el señor Ramsden ha podido donarnos y hacer llegar aquí al país de una forma desinteresada. Rafael, vamos a tocar ahora un tema preocupante para la población. ¿Qué peligros representan los meteoritos y los asteroides para la humanidad? ¿Tenemos que preocuparnos por estas amenazas en República Dominicana? Sí, podemos decir que en República Dominicana y en todo el mundo, el peligro que representan los meteoritos es que puedan llegar a Tierra. Y más aún, que no sean detectados a tiempo. Tal como pasó en Rusia, donde un asteroide cayó y rozó, vamos a decirlo, la atmósfera. Las implicaciones fueron menores, aún así hubo un buen impacto. El problema básicamente sería no detectarlo a tiempo. Día a día, nosotros recibimos miles de micrometeoritos que caen a la Tierra. Son los que no podemos percibirlo, no lo vemos. Sin embargo, en noches muy claras podemos observar cuando estos fragmentos que van desde el tamaño de la cabeza de un alfiler hasta una pelota de basquetbol o puede ser de gran tamaño, atraviesa la atmósfera y puede quizá causar algún tipo de problema para la Tierra. Actualmente hay países que cuentan con un sistema para verificar y poder detectar estos asteroides a tiempo. Aún así, el fondo destinado para estos proyectos son muy limitados y escasos. Esperamos que, no muy lejano, se pueda hacer una mejor inversión en este tipo de tecnología, que pueda detectar a tiempo una eventual colisión con la Tierra. Y por supuesto que también aquí en República Dominicana estemos preparados para este tipo de eventos. Rafael, en los próximos días Astrodome estará realizando una actividad muy importante. Cuéntanos, por favor, sobre las demás actividades que realiza la entidad astronómica y qué hay que hacer para ser miembro de Astrodome. El próximo 21 de junio, el domingo 21, tendremos el International Sunday o Día Internacional del Sol. Es un evento que justamente Charlie Bates Solar Astronomy Project ha hecho por segundo año consecutivo y piensa hacerlo todos los años. Este evento estaremos haciéndolo en el Jardín Botánico Nacional y a partir de las 3 de la tarde, todo el público asistente podrá observar el Sol, que es la estrella más importante para el planeta Tierra y todos sus habitantes. Podrán ver el Sol con varios equipos destinados para este fin y también vamos a estar obsequiando gafas con filtro especializado para poder observar el Sol. Todo esto es mancomunado con la Sociedad Astronómica Dominicana y Charlie Bates Solar Astronomy Project. Sociedad Astronómica Dominicana se reúne todos los meses, el primer y tercer miércoles de cada mes, en el Museo Nacional de Historia Natural, específicamente en el auditorio del Museo Nacional de Historia Natural a las 7.30 de la noche. Estas reuniones son abiertas al público para que todo el interesado pueda asistir y hacerse socio, hacerse miembro de esta importante institución. También todos los meses, el viernes más cercano a Cuarto Creciente, el lunar, estamos efectuando observaciones astronómicas en el Museo Nacional de Historia Natural. Allá tenemos varios equipos, telescopios destinados para observación nocturna, podemos observar planetas, estrellas, galaxias, nebulosas y es un evento abierto al público también manejado básicamente por el Museo Nacional de Historia Natural.